Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia de Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Como algunos de vosotros sabréis, el pasado día 11 de abril fue el día internacional de la enfermedad de Parkinson y he creído que sería una buena idea hacer un vídeo explicativo sobre una enfermedad que como muchas otras que hemos explicado en otros vídeos, pues es también una enfermedad muy frecuente y muy poco entendida por la población general. Entonces, pretendo que en el vídeo de hoy, sobre todo aprendáis a identificar precozmente los síntomas de una enfermedad de este tipo ya sea porque sospechéis que la padecéis o lo más probable porque a lo mejor veis algún familiar vuestro que os alarma porque habéis visto algún tipo de síntoma que os parecía que podía ser sugestivo de esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar sobre todo en este vídeo de la enfermedad de Parkinson verdadera, la enfermedad de Parkinson propiamente dicha. Existen otras patologías que tienen nombres parecidos que son los síndromes parkinsonianos las cuales mencionaremos un poquitín por encima porque son menos frecuentes y porque el tratamiento de esas patologías es mucho más difícil. Entonces, la enfermedad de Parkinson, como muchos sabéis, es tal vez el síntoma más popular, es una enfermedad neurológica que suele cursar con temblor, aunque el temblor no es obligatorio, casi siempre cursa con rigidez y también con bradicinesia, es decir, el paciente con Parkinson suele realizar con más lentitud los movimientos que antes hacía con relativa más velocidad. Pero antes de empezar a hablar de los síntomas de esta enfermedad, creo que conviene hacer una pequeña explicación neurológica de cómo gestiona nuestro cerebro nuestro movimiento voluntario. Porque si entendemos bien cómo funciona nuestro cerebro en este sentido, entenderemos mucho mejor los síntomas de la enfermedad y entenderemos también mucho mejor por qué ciertos tratamientos van mejor y ciertos tratamientos van peor. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. Nuestro cerebro gestiona el movimiento por un mecanismo todavía más complejo de lo que puede parecer inicialmente. La mayor parte de vosotros, si algún día os lanzan una pelota de tenis, muchos podréis agarrar esa pelota de tenis al vuelo, hombre, no en todas las ocasiones, pero en un porcentaje apreciable de los casos, seréis capaces de coger esa pelota al vuelo. También, con los ojos cerrados, seréis capaces de coger esa misma pelota y pasarla de una mano a la otra mano sin necesidad de que hayáis tenido que observar el movimiento por vosotros mismos. También, si alguno de vosotros ha jugado algún deporte de pelota, habréis comprobado que sois capaces de devolver un balón o de devolver un raquetazo de tenis cuando estáis simultáneamente, por un lado, calculando la recepción de esa bola y además corriendo, cosa que no os estáis parando a pensar. Es decir, no estáis pensando, voy a moverme a esta velocidad, primero la pierna derecha, después la pierna izquierda y voy a colocar la raqueta de esta manera, de forma que devuelva la pelota. No, lo hacéis de un modo prácticamente automático. Y esto es debido a que, además de nuestra corteza cerebral motora, que es una cosa que yo creo que es un poco de cultura popular, es decir, un porcentaje muy alto de la población sabe que hay un área del cerebro que está destinada a... un área de la corteza del cerebro que está destinada al movimiento, lo cual es completamente cierto. Hay una zona en la parte más trasera del lóbulo frontal en la cual tenemos nuestra corteza motora. Pero esta corteza motora no es suficiente para hacer los movimientos con la naturalidad con la que los hacemos. Si solo tuviésemos corteza motora, nos moveríamos como un robot y tendríamos que pensar cada uno de nuestros movimientos. Deberíamos ir andando por la calle y decir, primero voy a mover mi muslo derecho, después voy a mover el muslo izquierdo, uy, cuidado que parece que me estoy torciendo hacia un lado, voy a corregir mi movimiento. Y sin embargo no lo hacemos porque hay una serie de neuronas en otras regiones del cerebro, muy particularmente en el tronco del cerebro, en ciertas zonas de la base del cerebro y sobre todo también las neuronas cerebelosas que están constantemente intercambiando información unas con otras y recibiendo información de ciertos órganos receptores. Están recibiendo información, por ejemplo, de los usos musculares que son unos receptores que tenemos en cada uno de nuestros músculos voluntarios que están constantemente informando al cerebro si están más contraídos o menos contraídos. Y también la información de las articulaciones que también nos da una información de si una articulación está flexionada o está extendida. Todos vosotros con los ojos cerrados sabéis si tenéis un brazo más flexionado, si lo tenéis más extendido y con los ojos cerrados podéis imaginar en qué punto concreto del espacio tenéis colocada vuestra mano. Y esto es gracias a estos receptores que llegan de nuestro organismo. Entonces, como decía, estos sistemas me coordinan por un lado la información postural que tengo, me coordinan la información táctil, me coordinan la información que llega del órgano vestibular del equilibrio en nuestro oído y realizan una integración de toda esa información para poder llevar a cabo un movimiento eficaz. Es decir, cojo, agarro la pelota y como la he tocado, he notado más presión en el pulgar que en el meñique, eso quiere decir que la pelota venía un poquito más hacia este lado del que yo creía y por tanto, corrijo inmediatamente mi postura y flexiono los dedos. Jamás lo hacemos conscientemente. Nuestro cerebelo y nuestro sistema de microestriado da esa orden de carácter inmediato. Y esto no es por magia. Esto lo conseguimos a lo largo de muchísimos años de entrenamiento que es lo que hacemos cuando somos pequeños. Es decir, la razón por la que los niños pequeños están constantemente jugando y están constantemente saltando, gritando y cogiendo un objeto y lanzándolo y haciendo equilibrios es porque se pasan toda su infancia con una necesidad instintiva de ejercitar todos estos sistemas de equilibrio neuronal para poder de adultos poder ejecutar sus funciones motoras pues con el menor margen de error posible. Es decir, no cayéndose, consiguiendo acertar en su objetivo porque bueno, descendemos al fin y al cabo de animales que corrían a por su comida y tener bien entrenados estos sistemas si ya es importante en el ser humano civilizado ni os imagináis lo importante que era esto en el paleolítico. Y en el blog del Centro Médico os pondré un enlace después en la sección de abajo tenemos un artículo corto en el que explicamos precisamente este fenómeno y por qué es importante que los niños tengan una infancia dentro de lo posible lo más activa posible para que tengan el mejor entrenamiento neurológico de cara a cuando sean adultos. Pero lo que os quiero que os quede claro es eso, es decir, que además de nuestra corteza motora tenemos una serie de sistemas que actúan como neuronas correctoras constantemente del movimiento y precisamente los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson surgen por la muerte de unas neuronas concretas de todo este sistema. Son neuronas de una zona de nuestro encéfalo que llamamos el sistema nigroestriado y en concreto son las neuronas productoras de dopamina de la sustancia nigra. Cuando perdemos estas neuronas por un mecanismo que parece ser de apoptosis es decir, una especie de suicidio celular el paciente empieza con síntomas motores pero en realidad cuando la persona empieza a notar estos síntomas motores la enfermedad ya había empezado porque como os digo la muerte de las neuronas de la sustancia nigra produce los síntomas más importantes los más visibles y los más tratables pero la enfermedad de Parkinson es mucho más que la muerte de las neuronas de la sustancia nigra. La enfermedad de Parkinson implica también la afectación de ciertas neuronas por ejemplo del tracto digestivo porque en el tracto digestivo también tenemos neuronas e implica también a otras neuronas relacionadas completamente con el córtex cerebral y por eso también la enfermedad de Parkinson se asocia con una cierta frecuencia a una mayor incidencia por ejemplo de demencia que en principio es una enfermedad aparentemente distinta de una enfermedad motora. Entonces a día de hoy pues entendemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad global del sistema nervioso central aunque los síntomas más importantes sean los relacionados con estas neuronas correctoras del movimiento de la sustancia nigra. Y en cuanto a las causas pues a día de hoy la verdad es que estamos prácticamente en blanco es decir tenemos claro que no es una enfermedad netamente genética porque por ejemplo en estudios en gemelos en gemelos univitelinos en gemelos idénticos no existe una correlación entre la aparición de la enfermedad de Parkinson en uno de los hermanos y la posible aparición en el otro y en caso de que ambos la tengan desde luego no va a coincidir la edad. La asociación a agentes ambientales también es tremendamente débil estadísticamente y no demasiado lógica entonces tampoco tenemos muy claro que haya factores ambientales precipitantes de la enfermedad y bueno por una serie de evidencias como el acúmulo de ciertas proteínas en ciertas zonas de muerte neuronal hace pensar que probablemente sea una enfermedad de tipo epigenético tal vez producida por proteínas de tipo priónico pero bueno es un tema muy complicado. Vamos a centrarnos en los síntomas motores como os decía al producirse esa muerte de las células correctoras uno de los primeros síntomas que vamos a identificar al paciente con Parkinson es el famoso temblor el temblor para entendernos digamos que esas neuronas que están recibiendo la información postural de la mano cometen un pequeño error y constantemente están corrigiendo ese error diciendo un poquito más atrás un poquito más adelante un poquito más atrás un poquito más adelante sin que lleguen a encontrar en ningún momento la postura en la que ellas se encuentran cómodas y eso característicamente va a producir el temblor de la enfermedad de Parkinson que además en la enfermedad de Parkinson verdadera suele ser asimétrico es decir la gente suele empezar en un lado con su temblor y lo habitual es que dentro de un lado en concreto sea en una mano y después de por ejemplo pues cuatro años de temblor en la mano derecha normalmente es cuando se pasa a la mano izquierda y el temblor más característico aunque insisto no es obligatorio el temblor y no tiene por qué ser este tipo de temblor pero sí que es verdad que es muy frecuente es lo que se llama el temblor en cuenta de monedas un temblor de este tipo moviéndose alternativamente el pulgar y el dedo índice otro síntoma importante es la rigidez y este sí que es un síntoma casi obligatorio es una rigidez de tipo espástico en medicina llamamos espasticidad aquella resistencia al movimiento aquella rigidez que provoca una resistencia al movimiento en la fase inicial pero después deja de ofrecerla es decir si queremos flexionar el brazo de un paciente con Parkinson no ofrece una resistencia constante al movimiento sino que el paciente espástico lo que tiene es una resistencia inicial y una vez que la vencemos el brazo cede como si fuera una navaja de muelles en el caso del Parkinson puede ser esta espasticidad pura o puede ser una espasticidad en forma de rueda dentada como si hubiera un engranaje y al intentar mover el brazo del paciente con Parkinson vamos a notar un claclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclaclac Como si fuera a pequeños avances de 5 en 5 grados hasta que finalmente lo extendemos por completo. O de un modo mucho más característico que el ejemplo que he expuesto del codo, el ejemplo de la mano. Cuando intentamos girar la muñeca de un paciente con Parkinson, en vez de dejárnosla girar de un modo suave y sin ofrecer resistencia, nos va a ofrecer una resistencia en forma de rolda dentada. Esto es un síntoma muy característico de la enfermedad de Parkinson y casi exclusivo de ella. Después, otro síntoma es lo que se llama técnicamente bradicinesia, que consiste en ejecutar los movimientos cotidianos del paciente con mayor lentitud con respecto a la velocidad con la que los hacía antes de enfermar. Después, otro síntoma también muy frecuente es la alteración de los reflejos posturales. Los reflejos posturales, volvemos al ejemplo que os dije de las neuronas coordinadoras. Otra de las funciones que tienen esas neuronas del tronco del cerebro y del núcleo estriado, consiste en corregir constantemente nuestra postura para que no nos caigamos. Si esas neuronas detectan que nos estamos torciendo un poquitín hacia la derecha, inmediatamente echan nuestro pie derecho hacia el suelo para evitar una presumible caída. En el paciente con Parkinson, estos mecanismos van deteriorándose hasta que desaparecen por completo y eso hace que cuando el neurólogo les explore en la consulta, al pegarles pequeños empujocitos, el paciente tenga una tendencia a caerse sin aparentemente intentar poner ningún remedio a su caída porque han perdido la agilidad de esas neuronas correctoras para corregir automáticamente la tendencia a caerse. También dentro de esta alteración de los reflejos posturales hay una forma muy característica de caminar del paciente con Parkinson, que es lo que llaman técnicamente marcha festinante, que consiste en una forma de caminar en la cual en vez de ir braceando con los brazos, como tenemos todos una tendencia instintiva a ir adelantando el brazo contrario al de la pierna que adelantamos, el paciente con Parkinson tiende a caminar con los brazos en estado de semiflexión y en posición fija, sin aparente relación con los movimientos de sus piernas. Esto no es algo malo, pero nos ayuda visualmente muchas veces a diagnosticar a un Parkinson incluso viéndolo caminar por la calle. Después, otra cosa muy característica de la enfermedad de Parkinson, aunque también es propia de otros trastornos parkinsonianos, es la cara inexpresiva, lo que le llaman fascia y esa mímica. Como esta enfermedad finalmente acaba afectando al movimiento de todos los músculos, también afecta a los movimientos de la musculatura facial, con lo cual la persona tiene una cara cada vez con un gesto más inexpresivo y esto también tiene un rasgo estético y es que a veces una persona que está desarrollando una enfermedad de Parkinson, si la hemos visto por última vez hace 5 años y lo vemos ahora, a nivel cutáneo parece que ha rejuvenecido porque se le han ido borrando los surcos de expresión facial. Claro, esto en realidad es una mala noticia porque lo que quiere decir es que ha ido perdiendo movilidad en su musculatura facial y al no tener expresión, pues su piel tampoco está sometida, tanto esto es mecánico y entonces tiene una tendencia a que desaparezcan los surcos. Entonces es un signo también muy característico. También es muy frecuente que el paciente con Parkinson, ya no en la fase inicial, pero ya en una fase media o avanzada, empieza a perder voz. Tiene una voz cada vez más apagada, cada vez da la sensación de que habla más lejano, como si hablase con el fondo de la garganta, una voz muy poco audible y muy íntimamente relacionado con esta voz inaudible, también un síntoma muy importante en el paciente con Parkinson y tal vez sea de los más terribles, es la disfagia para líquidos. ¿Qué significa esto? El paciente con Parkinson pierde su capacidad para tragar sin atragantarse. Cuando nosotros tragamos, tenemos también una coordinación de un montón de neuronas, regulada también, como decíamos, por el tronco del cerebro, que implica que un montón de músculos tienen que encontrarse cada uno en su debido momento con muy poquito margen de error. En una fase inicial de deglución, yo cojo y elevo la parte de atrás de mi lengua, la elevo contra el paladar, lo cual hace que empuje el alimento hacia atrás. Casi inmediatamente se van a cerrar las cuerdas vocales para que el espacio glótico quede cerrado y no caiga ningún trozo de alimento a mi tráquea en mis pulmones. Y también, casi simultáneamente, se van a dilatar las primeras células musculares del esófago para permitir que el alimento, en vez de carme la vía respiratoria, caiga la vía digestiva y finalmente empiece una onda de peristaltismo que empuje el alimento hacia abajo. Es una coordinación tremendamente compleja. Como nosotros llevamos toda la vida haciéndonos, no nos paramos a pensar lo complicado que es. Pero a nivel neurológico es francamente complicado. Si intentásemos diseñar un robot que imitase ese movimiento de devolución, sería muy difícil. Ese robot tendría que tener un montón de cables y un montón de circuitos para poder hacer eso con la misma perfección que el ser humano. Y si hay un tipo de alimento que con más facilidad puede atragantarse, no sé, en esas condiciones de descoordinación, es los líquidos. Muy particularmente, el agua. El agua, al no tener viscosidad, bueno, al tener una viscosidad muy baja, es muy fácil que una gotita de agua se caiga en el orificio entre las cuerdas vocales y acabe impactando en nuestra tráquea, o en el peor de los casos, en el bronquio. Que, aparte de producir un atragantamiento evidente, el paciente se va a poner a toser, el gran problema que tienen estos atragantamientos con líquidos es las neumonías aspirativas. Es decir, corre el riesgo de arrastrar bacterias bucales que son muy agresivas a mi bronquio y a mi pulmón, provocando lo que se llama una neumonía aspirativa, que es una de las primeras causas de muerte en el paciente con enfermedad de Parkinson. Por tanto, la difagia, es decir, la dificultad para tragar, en concreto, la difagia de líquidos, es un síntoma muy importante en el paciente con Parkinson. También en otras enfermedades, pero en el Parkinson es muy importante. Y, como os decía, la muerte de las neuronas de la sustancia negra es solamente una de las partes de la enfermedad de Parkinson. También existen otros deterioros en otras zonas del sistema nervioso. Y, por tanto, el paciente con Parkinson tiene también síntomas no motores. Por ejemplo, el paciente con Parkinson es muy frecuente que tenga estreñimiento. De hecho, es muy frecuente que en la historia clínica el paciente al que le diagnosticamos ese Parkinson por temblor en una mano, cuando le preguntamos por su hábito digestivo, nos cuente que ya llevaba varios años percibiendo que cada vez estaba más estreñido. También es muy frecuente que el paciente con Parkinson tenga un deterioro del olfato. Y también este deterioro del olfato es muy frecuente que sea anterior a la aparición de los primeros síntomas motores. También es frecuente que el paciente con Parkinson tenga síntomas de tipo cardiovascular, como alteraciones en la presión arterial o alteraciones en la frecuencia cardíaca. También es frecuente que tenga síntomas de tipo urinario, ya sea en forma de incontinencia urinaria o en forma de lo contrario, en forma de retenciones de orina, es decir, una incapacidad de vaciar la vejiga. Y también es frecuentísimo la presencia de trastornos anímicos, en concreto trastornos de tipo depresivo. Los trastornos depresivos son mucho más prevalentes en el paciente con Parkinson que en el paciente sano. Y entendemos que hay una razón múltiple. Por un lado, la propia enfermedad induce a la depresión por mecanismos de apoptosis, de muerte neuronal. Y también, pues, porque se produce un cambio claro en el estado anímico cuando un paciente, el médico, le da la noticia de que le ha detectado una enfermedad de Parkinson. Porque, lógicamente, es un diagnóstico de una enfermedad crónica, de una enfermedad grave, pero que además la población general, en parte por ideas preconcebidas, la percibe como todavía más grave de lo que médicamente es. Entonces, el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson en consulta en el paciente evidentemente tiene un significado ominoso. Y eso difícilmente va a evitar repercutir en el estado anímico del paciente. No hay que ser el rey de la empatía para entender el jarro de agua fría que está recibiendo esa persona que está recibiendo esa noticia en consulta. Entonces, por un lado, por la mala noticia y por otra parte, por propia neurología, el paciente con Parkinson tiene más incidencia de depresión. Después, también, el Parkinson se asocia con más frecuencia a demencia, a un tipo concreto de demencia que es la enfermedad por cuerpos de Lewy que es un tipo de depósitos de proteicos que se ven en ciertas neuronas en ciertas zonas del paciente con Parkinson y cuando ocurren solamente en los núcleos del movimiento pues tenemos síntomas motores. Pero cuando también afecta a otras zonas del encéfalo vinculadas a la inteligencia es cuando empieza a producirse verdaderamente la demencia. Y bueno, estos son básicamente los síntomas más importantes y más frecuentes de la enfermedad de Parkinson. Como os decía, hay síntomas motores y hay síntomas no motores. Todos ellos son importantes porque todos ellos repercuten en la calidad de vida del paciente que padece esta enfermedad. Aparte de eso, hay otras enfermedades muy parecidas a la enfermedad de Parkinson y que normalmente solamente un neurólogo o un médico de familia muy experimentado va a poder diferenciar. Que son, como es, por ejemplo, la atrofia de múltiples sistemas. Es una enfermedad en la que también hay una afectación de la sustancia negra pero hay unas afectaciones distintas. Este paciente tiene unos tratamientos distintos que el paciente con una enfermedad de Parkinson verdadera y normalmente el síntoma que más le diferencia del Parkinson verdadero es que el paciente con atrofia de múltiples sistemas tiene una muy clara hipotensión ortoestática. La hipotensión ortoestática es ese fenómeno que todos tenemos cuando estamos mucho rato de cuclillas o mucho rato tumbados y nos levantamos de golpe. Todos tenemos una sensación de mareo porque nuestra tensión arterial tarda un ratito en reajustarse a nuestra nueva postura. En el paciente con atrofia de múltiples sistemas esta sintomatología es tremendamente espectacular. Es decir, el bajón de tensión que les pega es tremendo y de hecho es posible, muy probable que tengan un síncope cuando se levantan de golpe y por tanto deben evitarlo. También hay otra que se llama la paralisis supranuclear progresiva en la cual los síntomas comienzan en vez de comenzar en el brazo suelen comenzar sobre todo en la cara y en la región cervical. Es gente que camina con el cuello muy rígido y la inexpresividad facial es uno de los primeros síntomas que les ocurre. También hay otra que es la enfermedad ganglionar córtico basal bastante parecida a esta otra que os he dicho y otras más. Estas enfermedades antes se llamaban parkinsonismos plus ahora se llaman síndromes parkinsonianos les llamemos como las llamemos la palabra parkinson figura en su nombre y esto hace que muchas veces la gente confunda unas enfermedades con las otras y son enfermedades que en realidad son completamente distintas entre sí en la forma de abordarlas en su pronóstico y en su tratamiento. Sencillamente que la rigidez y el temblor que se produce en estas patologías es muy parecido entre sí pero deben ser tratadas como enfermedades distintas. Los errores diagnósticos conllevan problemas para los pacientes por tanto el médico debe esforzarse en acertar en el subtipo de enfermedad que el paciente tiene. Después ahora sí ya con síntomas claramente distintos y que incluso un paciente podría diferenciar en su casa hay otros tipos de temblor muy frecuentes como es por ejemplo lo que se llama el temblor esencial primario o temblor familiar es un temblor completamente benévolo de pacientes que tienen un temblor que no se asocia a rigidez y que es un temblor que ocurre también durante el movimiento no solamente en reposo como ocurre en el paciente con Parkinson. rara vez repercute en la calidad de vida del individuo puede hacer que cuando escriben sus manuscritos tenga una letra un poquito más deformada por culpa de ese temblor pero sobre todo lo que debemos hacer cuando diagnosticamos una enfermedad de este tipo es tranquilizar el paciente porque casi todos los diagnósticos que hacemos de temblor esencial primario los hacemos en un paciente que viene asustadísimo pensando que tiene una enfermedad de Parkinson porque él lo ha considerado o porque un familiar suyo le ha hecho esa afirmación sin embargo por suerte es completamente distinto es una enfermedad completamente benévola no se asocia a ningún riesgo de mortalidad y además es muy muy fácil de tratar en la consulta médico de familia con un par de medicamentos muy antiguos es decir que es una enfermedad que no ofrece ningún tipo de problema la diferencia principal que puede percibir un paciente en casa está en la rigidez el paciente con Parkinson tiene una fuerte rigidez es mucho más importante su rigidez que su temblor y el paciente con temblor esencial primario tiene un temblor sin ofrecer particularmente rigidez al intentar movilizarle las articulaciones que le tiemblan y después también hay otra cosa que yo creo que ya es de sentido común que son los tics que son bastante fáciles de diferenciar del temblor Parkinsoniano y del temblor esencial primario que es básicamente la contracción de un único grupo muscular a veces de un único fascículo de un músculo reiteradamente a pauta fija y solamente a ratos del día el más habitual es el tic del músculo orbicular del párpado el famoso tic palpebral cuando estamos muy nerviosos cuando hemos dormido poco o cuando hemos tomado demasiada cafeína normalmente es muy raro que un paciente venga asustado por un tic porque ellos mismos lo suelen lo suelen identificar como tal pero bueno el comportamiento que tiene un tic es completamente distinto al que tiene por supuestísimo una enfermedad de Parkinson o un síndrome parkinsoniano entonces bueno hemos hablado de cuál es el origen que creemos de la enfermedad cuáles son los síntomas que producen qué enfermedades podemos confundir con un Parkinson vámonos ahora al tratamiento de la enfermedad de Parkinson y para la enfermedad de Parkinson existe un pequeño catálogo de medicamentos que bueno no es una maravilla pero desde luego son mejores que nada el tratamiento principal el más famoso para la enfermedad de Parkinson es la levodopa la levodopa es un precursor inmediato de la dopamina es decir nuestras neuronas de la sustancia negra las pocas que quedan vivas si tienen un sustrato rico en ese precursor de la dopamina fabricarán más dopamina digamos que de alguna manera compensarán a la población de neuronas muertas al aumentar la cantidad de dopamina en esas zonas a donde la quieren enviar la razón por la que tomamos levodopa y no tomamos directamente dopamina es porque la dopamina no es capaz de atravesar el sistema nervioso la membrana hematoencefálica es decir si yo tomo dopamina la dopamina causará un montón de efectos secundarios muy desagradables en todo mi sistema cardiovascular pero no alcanzará mi cerebro sin embargo la levodopa el precursor sí es capaz de alcanzar las neuronas y casi todos los preparados comerciales que tienen levodopa contienen un bloqueador enzimático precisamente para que solamente convertamos la levodopa en dopamina en nuestras neuronas y en el resto de nuestro cuerpo no lo hagamos para evitar que el paciente tenga trastornos gastrointestinales y que el paciente tenga trastornos cardiovasculares producidos por la dopamina que normalmente en España suele ser una combinación de dopa con carbidopa que es la carbidopa ese es inhibidor enzimático para evitar que en el resto de mi cuerpo convierta la levodopa en dopamina la levodopa tiene una respuesta en la fase inicial del Parkinson el paciente responde espectacularmente bien a la levodopa es casi como si hubiera desaparecido la enfermedad el problema que tiene este medicamento es que creemos que empezar a tratar demasiado pronto a tratar un paciente con levodopa acorta el periodo de utilidad de la levodopa es decir el día que el paciente realmente la necesite el paciente por una serie de mecanismos muy complicados va a dejar de responder también a la levodopa cuando a un paciente le damos sus primeras dosis el efecto le dura muchas horas y bloquea muy bien el efecto el efecto parkinsoniano y prácticamente no produce efectos secundarios un paciente que lleva años tomando la levodopa en primer lugar lo primero que va a notar es lo que se llama el fenómeno on-off y es que la levodopa el paciente se la toma pasados unos cuantos minutos le empieza a hacer efecto y le mejora los síntomas parkinsonianos pero pasadas unas pocas horas le desaparece el efecto de la dopa hasta la siguiente vez entonces como si el paciente a ratos tuviera parkinson y a ratos no lo tuviera es bastante desagradable pero lo peor de todo es que en una fase ya todavía más avanzada el paciente le empieza a hacer efecto la dopa un ratito después entra en unos síntomas como si fuera de intoxicación por dopamina pasa de estar tremendamente rígido a estar tremendamente láxido un montón de trastornos motores de movimientos de gran amplitud y después le vuelve a dejar de hacer efecto y bueno al final el periodo de utilidad de la dopa que ha tomado ha sido muy 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 cortito y por eso la tendencia en general de la mayor parte de los médicos es a postergar hasta la fase final de la enfermedad el tratamiento con levodopa porque aunque es el mejor tratamiento también le estamos poniendo fecha de caducidad a la enfermedad y por eso intentamos tirar para adelante con otros medicamentos que no produzcan este efecto dicho esto la dopa sí que es muy frecuente que la utilicemos yo la he utilizado en consulta para intentar conseguir una confirmación diagnóstica porque una de las características que diferencia la enfermedad de Parkinson de otras enfermedades es lo bien que van con levodopa entonces si un paciente durante una semana de prueba que le he dado levodopa ha ido muy bien le han mejorado muchísimo los síntomas considero prácticamente confirmado el diagnóstico de enfermedad de Parkinson independientemente de lo que digan las pruebas de neuroimagen la respuesta a la dopa es más predictiva de la enfermedad que muchas otras pruebas complementarias mucho más caras y espectaculares que se puedan hacer una vez confirmado este diagnóstico entonces sí renuncio a la levodopa hasta dentro de unos años y comenzamos con otro tipo de tratamientos estos otros tratamientos son por ejemplo los agonistas dopaminérgicos son sustancias que imitan a la dopamina sin ser dopamina suelen tener un efecto no tan espectacularmente bueno en el control de los síntomas pero es aceptable y les dura muchas horas y esto implica que el paciente con una o dos tomas de medicamento al día puede manejar su enfermedad sin tener que estar tomando intervalos cortitos una dosis de medicamento cada dos por tres que es algo que es realmente tedioso y no alarga perdón no acorta la evolución de la enfermedad es decir no hace que ese paciente se vuelva más rebelde a la dopamina cuando finalmente se la se la insteuremos y después hay otro tipo de medicamentos que son los IMAOB que son los únicos medicamentos que tenemos una fuerte sospecha de que ralentizan la progresión de la enfermedad que los dos más utilizados son la selegilina y la rasagilina perdón son dos medicamentos que lo que hacen es con carácter inmediato impiden la degradación de la dopamina digamos que la dopamina que tengo me dura más horas gracias a este medicamento pero por otra serie de efectos secundarios parece ser que inhibe la apoptosis es decir reduce ese suicidio programado de mis neuronas de forma que el uso continuado durante años parece ser que hace que a 10 años vista el paciente tenga más neuronas vivas hay bastantes datos a favor de ello pero no tenemos una confirmación completa porque los estudios que en su día se hicieron para comprobar este efecto neuroprotector se cometieron algunos errores de interpretación que han dejado en tela de juicio si realmente el efecto es protector o no pero desde luego es lo único que hay con lo cual aquel paciente al que diagnosticamos una enfermedad de Parkinson en fase precoz merece el intento de tratamiento porque desde luego daño no le va a hacer es decir mejora la sintomatología y si además finalmente se demuestra que le protege de la enfermedad y hace que la enfermedad tarde más años en evolucionar pues mejor que mejor pero aunque no lo hiciese seguirían siendo los tratamientos bien indicados en todo aquel paciente que los tolere adecuadamente después hay otros tratamientos que han surgido y que en general han sido descartados con mucha más facilidad ciertos medicamentos con efectos teóricos neuroprotectores esos medicamentos que dicen que son para el riego medicamentos antioxidantes etcétera etcétera son normalmente medicamentos que tienen un aspecto mucho más atractivo a nivel comercial que a nivel biológico es decir los antioxidantes realmente nunca han demostrado más eficacia desde que el placebo en frenar la evolución de la enfermedad de Parkinson y muchos de esos medicamentos que genéricamente dicen que son buenos para el riego cerebral sin especificar muy bien por qué tampoco han demostrado una eficacia muy grande entonces normalmente este tipo de productos obedecen más a la mercadotecnia que a la efectividad y a una base científica verdadera y aquí cuando hablamos de mercadotecnia estamos hablando tanto de algún laboratorio farmacéutico que nos intente vender pues alguna chorrada sin eficacia demostrada o al de la arboristería porque aquí todo el mundo intenta ganar dinero y todo el mundo le intenta tomar el pelo al paciente con todo lo grave que esto es pero la realidad es que existe un montón de empresas que juegan con la esperanza de la gente ante enfermedades muy agobiantes para lucrarse y a veces incluso a costa de causarles perjuicio es terrible pero es cierto y el paciente debe estar bien informado para estar armado contra este tipo de engañabubos y bueno aparte de estos tratamientos medicamentosos también existen tratamientos quirúrgicos para la enfermedad de Parkinson existen operaciones de varios tipos hay una que fue de las primeras que se crearon que lo que buscaba era digamos lesionar las neuronas antagonistas de la sustancia negra es decir dado que se me han muerto las neuronas dopaminérgicas voy a matar unas cuantas neuronas de una zona del cerebro que hacen justo lo contrario que ellas para que el efecto neto sea neutro mejoran lo cierto es que con todo lo bestia que esto parece bien realizadas mejoran la sintomatología motora de la enfermedad de Parkinson pero pues igual que pasa con la dopa y todo lo demás como la sustancia negra solamente es responsable de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson estas lesiones también mejoran solamente los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson también hay una segunda generación de tratamientos que consistieron en los electroestimuladores que todavía se utilizan mucho hoy es colocar unos electrodos también en ciertas zonas del encéfalo para por un lado imitar a las neuronas de palmonérgicas y antagonizar a las que prevalecen es un tratamiento que se hace con cierta frecuencia tiene una tasa de éxito también bastante alta en el tratamiento de los síntomas motores pero solamente los síntomas motores con respecto a la otra técnica quirúrgica ¿qué ventaja ofrece? pues que siempre estamos a tiempo de retirar esos electrodos si al paciente le sentaban mal si al paciente se le infecta el electrodo o si no logramos el efecto deseado en cualquier caso se puede siempre retirar el electrodo y volvemos a la situación inicial la lesión tiene el problema de que si yo lesiono ciertos ganglios de la base del cerebro y me equivoco están lesionados para siempre entonces el electrodo siempre es preferible a la lesión selectiva de ciertas zonas del cerebro y después bueno en los últimos años han surgido expectativas de tratamiento pues por ejemplo con células madre pero los resultados con células madre han sido en general descorazonadores porque como hay una enfermedad activa que está induciendo al suicidio de las células neuronales en muchos de los pacientes a los que se exponían células madre aunque inicialmente parecían sustituir esas neuronas de la sustancia negra y parecían tener éxito finalmente estas neuronas se suicidaban igual que se suicidaban las neuronas naturales del propio paciente entonces a día de hoy teniendo en cuenta lo tremendamente complicada que es la técnica los riesgos potenciales y la tasa baja de éxitos pues no parece que los tiros vayan por aquí y realmente tampoco esperamos que los avances contra la enfermedad de Parkinson vaya asociada a las células madre en otro orden de las cosas también se ha intentado el tratar con factores de crecimiento es decir dado que hay neuronas que están suicidando se vamos a utilizar unas sustancias que les den la orden de que sigan vivas e incluso de que se reproduzcan parece un poquito más prometedora pero de momento también los resultados empíricos insisto sobre el papel suena bien pero los efectos reales la verdad es que de momento no han demostrado tampoco una gran utilidad hasta aquí el tratamiento para los síntomas motores pero no olvidemos que existen síntomas no motores que también debemos tratar en el paciente con Parkinson el primero los antidepresivos es un tratamiento muy importante como os decía antes la enfermedad de Parkinson es muy frecuente prácticamente natural que se acompañe en un trastorno depresivo pero que sea natural no quiere decir que el paciente se tenga que fastidiar con ella es decir nuestro trabajo consiste en mejorar la vida de las personas si yo a un paciente le doy un tratamiento muy elaborado que mejora perfectamente sus síntomas motores pero está completamente deprimido mi paciente no puede disfrutar los beneficios del tratamiento que yo le estoy dando por tanto debemos prestar siempre atención al estado anímico del paciente con enfermedad de Parkinson y tratar la depresión si existe ya sea con tratamiento farmacológico o por supuesto con tratamiento psicoterapéutico pero en esta enfermedad como la base de la depresión es muy neuroquímica pues normalmente el tratamiento va a ir casi siempre asociado a un tratamiento de tipo neuroquímico también después no debemos olvidar tampoco el estreñimiento puede parecer una tontería pero el estreñimiento crónico produce distensión abdominal produce dolores abdominales muy importantes y por ello debemos aportar las medidas necesarias para vencer el estreñimiento del paciente por supuesto lo primero fibra alimentaria pero en caso de que la fibra alimentaria fracase siempre la podemos complementar con laxantes osmóticos o con lo que haga falta para intentar favorecer el tránsito intestinal de nuestro paciente también absolutamente fundamental en cuanto el paciente tenga síntomas de atragantamiento debemos utilizar espesantes para evitar que el paciente tenga atragantamientos cuanto más viscosos sean los líquidos que el paciente toma menos riesgo hay de que un pequeño fragmento se nos cuele por la glotis y acabe provocando una neumonía aspirativa por tanto en cuanto veamos que el paciente cuando acompaña la comida con agua empieza a toser ahí hay que empezar a utilizar espesantes sin dilación para evitar una neumonía aspirativa también aquel paciente que tenga síntomas urinarios pues hay tratamientos tanto para la incontinencia como para las retenciones urinarias es algo que también hay que tener muy en cuenta y después bueno todos los demás síntomas que surjan aquel paciente que tenga trastornos cardiovasculares relacionados con la frecuencia cardíaca o la tensión arterial pues también tenemos que tenerlo en cuenta y después aparte del tratamiento medicamentoso de los síntomas motores y de los síntomas no motores tenemos también un montón de tratamiento que no es medicamentoso ni quirúrgico pero que no debemos de escatimar nunca lo primero fundamental el ejercicio físico es aconsejable para cualquier paciente pero paciente con Parkinson con más fundamentación parece cada vez más claro que el mantener una cierta actividad física probablemente por educación por entrenamiento de esas motoneuronas como os había dicho antes igual que el niño pequeño se pasa toda su infancia jugando saltando y moviéndose por todas partes para ejercitar ese sistema parece que ejercitar ese sistema también durante la senectud puede reducir la velocidad con la que la enfermedad avanza es decir el paciente puede mantener su agilidad y su independencia mejor si hace ejercicio físico en general el ejercicio físico es bueno en cualquier forma pero muy particularmente en el paciente con Parkinson sobre todo las caminatas porque lo que más miedo nos da en el paciente con Parkinson por supuesto son las caídas entonces las caminatas son buenas para el paciente con Parkinson y en el caso del Parkinson en concreto probablemente sea particularmente buena la marcha nórdica es decir la caminata con bastones por dos motivos una como os decía al principio del vídeo el paciente con Parkinson tiene esa característica marcha festinante marcha con las manos así en posición de flexión sin alternarlas y el utilizar bastones obliga al paciente a educar a su sistema nervioso central para que acompañe de movimientos de los brazos los movimientos de las piernas y además el movimiento natural de la marcha nórdica imita al movimiento sin bastones es decir una persona se propulsa con los bastones moviendo sus brazos en los mismos tiempos en los que los movería si no estuviese propulsándose con esos bastones y además es mucho más fácil caernos si caminamos con dos patas que si caminamos con cuatro puntos de apoyo es decir el paciente con Parkinson va a tener más difícil caerse si camina con bastones que si camina sin ellos entonces también ofrece una ventaja adicional pero por supuesto cualquier ejercicio que haga el paciente con Parkinson de ejercitar los movimientos finos cualquier otra cosa que ejercite su sistema neuromotor va a ser bueno para él después también me parece de importancia crítica en cuanto empiezan a aparecer pues esa disfagia para líquidos el tratamiento con el logopeda es decir los logopedas no solamente son los que nos educan para hablar correctamente es decir no solamente son los terapeutas de la voz son los terapeutas en general de la musculatura faringea y fonadora entonces una logopedia correcta puede reducir en una gran medida la tasa de atragantamientos del paciente con Parkinson y reducir la tasa de atragantamientos y reducir la tasa de neumonías entonces entrenar lo mejor posible la coordinación de su musculatura faringea puede salvarle la vida por tanto el papel de la logopedia en la enfermedad de Parkinson es un papel bien establecido también la terapia ocupacional es de muchísima utilidad la terapia ocupacional lo que va a intentar es por una serie de técnicas muy variadas conseguir que el paciente con Parkinson aunque tenga ciertos trastornos motores consiga tener una vida lo más autónoma posible y también adaptar su domicilio a sus problemas es decir analizar cuáles son las fuentes de peligro en el hogar en ese paciente con alto riesgo de caídas y cómo adaptar el hogar para que no haya esos problemas y en fases mucho más avanzadas pues también a la hora de adaptar el hogar a su baño y a todas las actividades de la vida diaria con la mayor independencia posible y después también la neuropsicología si aparecen signos de deterioro cognitivo es decir si aparecen síntomas de demencia ejercitar su cerebro también hará que los síntomas relacionados con el deterioro de sus capacidades intelectuales evolucionen con la mayor lentitud posible gracias a un buen uso y una buena optimización del cerebro entonces una vida cerebral activa también es una vida más larga y de más calidad y después aparte de estos tratamientos para síntomas motores para síntomas monomotores y para los tratamientos no medicamentosos no deberíamos olvidar también al entorno familiar del paciente con Parkinson es decir la enfermedad de Parkinson en la fase inicial es muy agradecida al tratamiento pero en fase ya moderada en fase avanzada es una enfermedad que produce una gran carga emocional y física para los cuidadores entonces hay que tener mucho cuidado a la aparición del síndrome del cuidador con lo cual contar también con la figura del trabajador social y de un psicólogo especialista en síndrome del cuidador es también algo muy importante no debemos perder la atención hacia la familia que también sufre cuando cuida un paciente con Parkinson sufren por empatía y sufren por la sobrecarga que implica el tener que ayudar a un familiar a valerse por sí mismo y por tanto debemos también tener mucho cuidado con esto como habréis visto ya en el vídeo que habíamos hecho sobre el síndrome del cuidador este es uno de los ejemplos de enfermedades sobrevenidas que pueden provocar un síndrome de este tipo y por tanto la prevención es siempre la mejor forma de tratamiento del síndrome del cuidador y bueno como conclusión del vídeo lo que quiero que aprendáis es sobre todo aunque os he explicado unas cuantas cosas para que el paciente que ya padezca la enfermedad de Parkinson y tenga inquietudes seguramente el saber en qué consiste el tratamiento y saber lo que sabemos de la enfermedad siempre reduce un poquito la ansiedad ante lo desconocido que puede tener la persona pero sobre todo lo que quiero es que aprendáis a detectar bien la enfermedad de Parkinson cuando la veáis en uno de vuestros familiares es decir si veis que un familiar vuestro se cae mucho si veis que vuestro familiar empieza a tener una voz mucho más débil y aflautada de lo que tenía antes vuestro familiar empieza a atragantarse muchísimo y sobre todo cuando bebe agua le veis la cara muy inexpresiva comentadlo con el médico porque tratarla precozmente va a ahorrar un montón de problemas a esta persona en el futuro y yo la verdad es que hay un ejemplo que a mí me parece que es como el paradigma de la enfermedad de Parkinson y es los que hayáis visto de pequeños aquella serie de televisión de los años 80 que se llama las chicas de oro había una de las protagonistas que hacía de madre de otra de las de las protagonistas que era una señora que si os paráis a pensarlo si la recordáis era una señora que hablaba con muchísimo sarcasmo y su sarcasmo se había potenciado por la cara de inexpresividad con la que soltaba esta señora todos sus zascas es decir la señora siempre soltaba algo tremendamente sarcástico con una cara de aparente neutralidad lo cual potenciaba mucho el efecto cómico de lo que decía parecía que hablaba con un sarcasmo inglés realmente esta señora lo que tenía era una cara claramente parkinsoniana y también si tenéis el recuerdo veréis que esa señora caminaba a pasitos cortos y prácticamente nunca abraceaba casi siempre se movía por la casa en esta posición y cuando una de las protagonistas interactuaba con ella ella no giraba su cabeza para hablar con ella sino que ella giraba todo su cuerpo para dirigirse a su interlocutor que también es una cosa muy característica del trastorno parkinsoniano todo el mundo que ve a esa señora la identifica con el comportamiento motor normal de una viejecita pues no lo es lo que pasa es que el parkinson es muy frecuente en las personas ancianas pero esas personas si les ayudamos y los tratamos van a tener mejor calidad de vida van a tener menos atragantamientos menos neumonías menos caídas con lo cual menos riesgo de una fractura de cadera por tanto si aprendemos a detectar bien esta enfermedad vamos a causarle un gran beneficio a aquella persona a la que se la detectemos porque un tratamiento precoz va a producir una trayectoria vital mucho más satisfactoria que aquella persona a la que le diagnostiquemos cuando ya esté en una fase terminal de la enfermedad y bueno esto es todo que creo que es bastante sobre la enfermedad de parkinson hasta el próximo vídeo me despido de vosotros y no olvidéis que os podéis suscribir haciendo clic en el botoncito que os aparecerá más o menos en este punto de aquí hasta luego loеди si no bye